Las comadres, mejores amigas. Las meras meras del programa hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, todo el tiempo se están quejando de que los medios de comunicación publican que ellas se sienten las jefas de Televisa. Y esto hace que las personas a su alrededor les tengan miedo, más a ellas que ni a los propios ejecutivos de la empresa de San Ángel. Pero ahora es el presentador Fernando del Solar, quien confirma que por su culpa él tuvo que renunciar al matutino. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Parece ser que lo que vivió Fernando del Solar durante su participación en el matutino hoy fue todo un malestar de cabeza. Según Fer, tanto Galilea como Andrea le hicieron la vida imposible. A cada rato le pudo quitarle sus líneas y cada vez que tenían oportunidad lo humillaban al aire. Cientos y cientos de personas fueron testigos de esto debido a que el programa se transmite en vivo. En redes sociales muchísimo se ha dicho de que estas dos siempre deben de tener el reflector en el programa, cosa que algunas personas están de acuerdo y otras de plano no. En 2018 el ex esposo de Ingrid Coronado sorprendió a todo el mundo al aparecer en este matutino, pues el argentino había sido el conductor oficial de la principal competencia de hoy, el programa Venga la Alegría. Pero fue en este momento que la influyente y gran productora Magda Rodríguez le abrió las puertas de la televisora de San Ángel. Esto debido a que el conductor tenía serios problemas económicos. Recordemos que fue el propio Fernando del Solar quien platicó que en su momento tuvo que lidiar con un padecimiento terminal. Tras varios meses de constantes visitas al hospital, estar en diferentes tratamientos y gastar tanto, tanto, tanto dinero, Fer pudo librarse de este malestar. Lamentablemente Fer perdió mucho con esto y es su matrimonio un claro ejemplo. Ingrid Coronado no pudo lidiar con esta enfermedad tan fuerte, por lo que ella al final decidió divorciarse. Luego de varios meses de estar soportando a Andrea Alegarreta y a Galilea Montijo, Fernando del Solar anunció su renuncia y se despidió del programa el 15 de junio del 2018. Él le agradeció a todos sus compañeros por igual, declarando que tanto Galilea como Andrea son muy buenas personas, aunque la mayoría opina que en realidad ambas le hicieron la vida imposible. Quien pudo ver absolutamente todos estos malos tratos fue Magda Rodríguez. A pesar de lo que veía, trató de minimizar los celos que le tenían ambas conductoras, pero es tal el peso que tienen ellas en esta empresa, que hasta la propia Magda pudo haber perdido su empleo en ese momento. Fernando del Solar estaba muy consciente de esto, por eso no decidió arriesgarse y mucho menos también incluir a Magda en este problema, por lo que mejor decidió renunciar. En una reciente declaración, Fernando del Solar platicó que entiende bastante por qué Andrea Alegarrete y Galilea Montijo son así, y que por esa razón él decidió dejarles ya el terrenito ahí, a pesar de que él necesitaba ese dinero. Ahora, cada vez que le preguntan al conductor acerca de su trabajo en Hoy y de cómo era su relación con todo el staff, él asegura que tiene una excelente relación con Raúl Araiza, conductor con el cual todavía se comunica. Obviamente los medios de comunicación saben qué onda y por supuesto le van a preguntar acerca de Galilea y de Andrea. Sobre la relación con ellas él prefiere omitir la respuesta, pues según el argentino él no les guarda ningún resentimiento, debido a que en la época en la que estamos viviendo ese tipo de sentimientos no pueden estar dentro de nosotros. El conductor no está para perder el tiempo sintiendo esas cosas, actualmente él está buscando la felicidad y el sustento, por otro lado dejando que Andrea Alegarreta y Galilea Montijo sigan en su zona de confort. Aunque ya pasaron varios añitos desde que Fer del Solar ya no se encuentra en el matutino hoy, varios internautas aseguran que el argentino tenía un excelente papel en el programa y que nunca se debió de ir. Aún así, a lo largo de los años hemos podido ver que Fer del Solar se ha enfocado muchísimo en su salud y hay que tenerlo en cuenta, sin salud no tenemos nada en absoluto. Ahorita Fer del Solar puede hacer lo que se le venga en gana, esté en donde esté. Y a pesar de que no se encuentra en un programa tan grande como hoy, este argentino tiene muchísimo éxito y esto se ve reflejado en el cariño que le tenemos todo el público. Este es el muro de la fama, no te vayas de este vídeo sin antes decirme aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees en realidad que Andrea Alegarreta y Galilea Montijo sean tan competitivas que no quieren que nadie más tenga el reflector, sólo ellas? ¿Te gustaba el papel que desempeñaba Fernando del Solar en el matutino hoy? ¿En qué otro programa te gustaría verlo? No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!